Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En el capítulo de hoy voy a hablar de los arquetipos y cómo utilizarlos a la hora de construir nuestros personajes. El estudio de los arquetipos tiene su origen en Carl Gustav Jung, que es el creador de la psicología analítica y autor de varios libros que nos pueden interesar bastante a la hora de escribir guiones. Dos de ellos serían Arquetipos e Inconsciente Colectivos y Tipos Psicológicos. Sus obras completas, que las editó Trota, es una obra que también puede ser bastante interesante, aunque yo he de reconocer que, pese a que la compré, me salió una oportunidad de conseguir las obras completas de segunda mano, porque son carísimas. Las tengo guardadas y nunca he tenido agallas de terminarlas. Así que no voy a recomendar algo que no he sido capaz de realizar, como pueda ser la lectura de las obras completas de Jung, pero sí que las he utilizado constantemente como una obra de referencia. Algo así como la enciclopedia. Yo no me he leído la espasa, sin embargo, el tener una enciclopedia... Además, aunque ahora se utilice mucho internet, el tirar de los libros enciclopédicos en papel también es una sana costumbre que no deberíamos perder. Entonces, del mismo modo que no se leen las enciclopedias, sin embargo, es interesante tenerlas y echar mano de ellas como libros de consulta, las obras completas de Carl Gustav Jung siguen el mismo patrón. De sus estudios se derivan los trabajos de varios autores. El típico que siempre sale en todos los manuales de guión y al que referencian multitud de artículos y en todos los cursos es Joseph Campbell, que escribió El héroe de las mil caras. En este libro es donde define el término monomito y donde define también los doce estadios del viaje del héroe. Es interesante leerlo, más que por seguir al pie de la letra sus enseñanzas, que hay mucha gente que lo hace, y con esto consiguen hacer estas películas que en el minuto doce ya sabemos cómo va a acabar. Lo cual, pues, es un fraude como película. Pero sí que es interesante tenerlo también como referencia, el conocer esos arquetipos, estudiarlos y basarnos en ellos a la hora de construir los personajes, pero no de forma literal, sino tenerlos como un bosquejo sobre el cual trabajar. Un arquetipo es un patrón sobre el que derivan otros conceptos. En este caso, un patrón sobre el que construimos un personaje o varios personajes o varios patrones que los mezclamos para hacer un personaje. Pues también es otra de las opciones, quizá la más interesante, que un mismo personaje, a medida que evoluciona la historia, vaya interpretando distintos roles o vaya heredando su personalidad de distintos arquetipos. De esta manera, el personaje es mucho más complejo y más atractivo para el espectador. Y es que en el cerebro, desde que nacemos, ya tenemos grabada una información que nos marca nuestra conducta y, del mismo modo, vemos que hay una serie de conductas que se repiten. Vamos viendo a lo largo de nuestra vida personas que se pueden clasificar como, esta persona me recuerda a otra, o hace vocaciones a personajes de libros o de películas, y esto es, como digo, porque tenemos una información grabada en el cerebro al nacer. Hay un libro muy interesante que habla sobre esto, que se llama La tabla rasa, de Steven Pinker. Steven Pinker es un psicólogo evolucionista que, en este libro, La tabla rasa se dedica precisamente a desmontar el mito de La tabla rasa. Es decir, hay gente que piensa, o pensaba, bueno, sigue habiendo gente que lo piensa, que cuando nace un bebé, es exactamente igual que otro bebé, y que es la sociedad quien le hace ser como es. Steven Pinker, además como evolucionista y darwinista que es, no da por hecho nada, sino que analiza en profundidad y experimenta, y documenta en este libro un montón de experimentos, tanto suyos como de otros, para desmontar esta idea errónea, y estos estudios fundamentan los planteamientos de Chang sobre los arquetipos. Estos arquetipos y estas ideas que tenemos en la cabeza es lo que nos hace, muchas veces nos ha hecho sobrevivir. Por ejemplo, un caso muy concreto y muy sencillo de entender. Todo el mundo tenemos cierto rechazo, en mayor o menor medida, pero es un rechazo generalizado, a las serpientes. Independientemente de que no hayamos leído nunca el Génesis, que lo pone como el origen del mal, o que no hayamos vivido nunca en una selva, donde sí que puede ser un problema. Sin embargo, en una ciudad difícilmente nos vamos a encontrar una serpiente, y si nos encontramos una serpiente, alguna culebrilla de agua, que no entraña ningún peligro real, o por lo menos un peligro mortal. Sin embargo, tenemos rechazo hacia ellas, y esto nos ha hecho sobrevivir ante el ataque de posibles predadores, como puedan ser estas serpientes. Hubo otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza. Esa sensación desagradable que nos supone los arañazos, por ejemplo, sobre un metal. Hay predadores que tienen unas zarpas muy afiladas, y que antes de atacar, sobre todo algunos felinos, sacan las uñas y generan un sonido muy característico sobre la piedra. Si este sonido nos alerta y nos hace, nos llama la atención, podremos escapar de ese predador. Si no ocurriera esto, llegaría el tigre y se nos comería. Vuelvo a decir lo mismo. Actualmente no hay tigres vagando por las ciudades, sin embargo sí que tenemos ese estado de alerta cuando escuchamos ese sonido. Por lo tanto, se van repitiendo arquetipos en la cabeza, desde que nacemos, que muchas veces nos han ayudado para sobrevivir. Por ejemplo, Yang habla mucho sobre dos arquetipos muy importantes y necesarios para la vida, que son el padre y la madre. Y como esto se repite en todas las épocas de la historia y en culturas y civilizaciones que poco o nada tienen que ver, y que aunque ahora vivamos en un mundo globalizado, haya internet y estemos totalmente comunicados, hace años esto no era así. Entonces que se repitan en culturas precolombinas los mismos patrones que en culturas grecolatinas es lo que lleva a la conclusión de Yang que hay estos arquetipos. Entonces vamos a ir al grano, llevo bastante rato hablando, y lo vamos a aplicar a nuestras estructuras de guión y a la construcción de personajes. Como digo, basándose en el trabajo de Yang, Joseph Campbell escribe el héroe de las mil caras y describe una serie de arquetipos, de los cuales voy a extraer aquí a unos pocos, aunque seguro que volveré a hablar de este libro y de estos temas en posteriores capítulos de este podcast. El principal arquetipo es el héroe. De hecho, Campbell define el viaje del héroe. El héroe suele ser el protagonista, su principal característica es que es el personaje que tiene que resolver un conflicto, tiene que hacer algo, solucionar un problema, ya sea interno o ya sea externo. Tiene que llevar el anillo de un punto a otro, tiene que salvar el mundo, tiene que liberar unos rehenes, tiene que resolver un caso de asesinato, tiene que seducir a la persona a la que ama, un personaje que tiene que resolver un conflicto. Ese personaje puede tener, por ejemplo, una doble personalidad, sería el héroe y el yo mayor, típica historia de, típico caso de muchos superhéroes, tienen su trabajo público, pero tiene una doble personalidad que les hace ser superhéroe cuando las circunstancias lo requieren. A veces estos héroes tienen una sombra que es el antihéroe, el supervillano, por ejemplo. Aunque a veces la sombra también es una sombra interna, son sus propios conflictos, es su pasado, son las cosas que la atormentan, es algo que ha hecho mal y, por ejemplo, esto es lo que le impulsa a superar ese conflicto. Además es muy interesante que esto no se da solamente en la literatura o en el cine, en la naturaleza, también, del mismo modo que... Esto no se da solamente en la literatura o en el cine, en el que cuando hay un superhéroe hay un supervillano o viceversa, que cuando hay un supervillano aparece un superhéroe. Este orden espontáneo que surge en muchas obras de ficción, ya sean, como digo, películas o novelas, también tienen un origen biológico. De hecho, es muy curioso un estudio de Ian Matton y Kevin McCannick en el que estudian la proporción entre presas y predadores y siempre hay una proporción de 4-3. Independientemente de que crezca a una mayor velocidad, los predadores o las presas, al final, al cabo de poco tiempo, se estabiliza y la proporción siempre acaba siendo de 0,74. Como digo, una proporción de 3 a 4. Hay muchos casos en la naturaleza que repiten este patrón. Y si en la naturaleza ocurre, es lógico que en las historias de ficción también ocurra. Así pues, cuando hay una situación grave, siempre hay alguien que contrarresta a esa situación. Por ejemplo, algo trágico, como es la ley seca, genera que haya una serie de personas que sigan suministrando de esos bienes que demandan los ciudadanos. De nuevo modo, cuando hay una mafia que es quien suministra ese whisky o esas bebidas alcohólicas, aparecen los cuerpos policiales que contrarrestan eso. Cuando aparecen los cuerpos policiales, siempre aparece el policía corrupto. Una de las cosas que nos trajo la ley seca fue precisamente una cantidad enorme de corrupción policial. Y todo esto va surgiendo de forma espontánea. Si vamos analizando la naturaleza, ocurre. Si analizamos la historia, ocurre. Si analizamos el comportamiento de los grupos sociales, ocurre. Así pues, en nuestras historias ocurre. Aparte de la sombra, también otro arquetipo que intenta evitar el avance del héroe, por lo menos retrasarlo, por lo menos obstaculizarlo, que le va poniendo retos, que le hace perder tiempo, obligarle a desarrollar determinadas habilidades. Y, por supuesto, a los espectadores. Nos ayuda a ver la evolución del personaje y a ver cómo supera esos problemas. Es el guardial del umbral. Generalmente, cuanto más poderoso es el héroe, más poderoso es el guardial del umbral. Y más difíciles son los retos que le pone. O aparecen varios guardianes. Ya que, a lo largo de la historia, se puede ir enfrentando con distintos guardianes y distintos retos que tenga que superar para conseguir el objetivo. Ese objetivo, muchas veces, se lo indica otro arquetipo que es el heraldo, que es esos personajes que dan información para motivar a hacer un cambio en la vida del héroe. Estos cambios, a veces, son difíciles de realizar. Como digo, aparecen un montón de obstáculos, como, por ejemplo, son los guardianes del umbral. Y el héroe es ayudado muchas veces por otro arquetipo, que es el mentor, que es su guía, que es quien le va enseñando, es el que le entrena, es el que le introduce en el mundo, que le va indicando los cambios. Muchas veces es el hombre sabio que coge a un niño inocente y lo devuelve siendo un experto en la vida. O en aquellos campos que puedan ser interesantes para superar el viaje. Pero a veces también el propio héroe se convierte en mentor. Maravilloso, en las palabras que le dedica Rocky Balboa a su hijo. Rocky es el héroe, pero a la vez es el mentor de su hijo. Otro arquetipo sería la figura cambiante o el camaleón, como lo traducen algunos autores, que son amigos disfrazados de enemigos o enemigos disfrazados de amigos. Por ejemplo, un topo infiltrado, un espía, alguien que parece que es algo, cuando realmente es lo contrario. Pero lo interesante es que no sea muy obvio. Hay películas, por ejemplo, Atómica. Está todavía en cartelera y es tan prototípica la película que ya enseguida, en el minuto 20, ya sabes quién es quién, qué va a ocurrir y eso acaba siendo un fraude. Sin embargo, es muy bonito cuando el héroe u otro personaje va descubriendo pequeños datos, detalles, matices, pequeñas sutilezas que ayuden a descubrir quién es ese personaje cambiante y mantengan la atención del espectador. De hecho, la principal diferencia entre una buena y una mala película policíaca está en la elegancia de esos detalles. Y, por último, un personaje arquetípico sería el embaucador o el tramposo o el bufón. Ya digo que, dependiendo de distintos autores, le llaman de una manera o de otra, pero al final siempre es el mismo. Que son aquellos que se exaltan las normas, pues hacen trampas. Muchas veces son personajes neutrales, que ni son un aliado, ni van en contra del héroe, pero sí que molestan o hacen que tome un camino equivocado. Les ponen pruebas no como el guardián del umbral, sino que se las ponen porque su propia personalidad hace estar alerta a toda la gente que les rodea. Pero también muchas veces son esos personajes que le dan alegría a una película. Por ejemplo, cuando hay casos muy sesudos, películas policíacas en las que hay que estar muy atento a todo, hay mucha tensión, los conflictos son muy profundos. O sea, que haya un personaje bufonesco que se equivoque o que haga pequeñas trampillas, desengrasa. Y también hace que, como espectadores, lo agradezcamos. Que se... Soltar el aire, ese... Relajar la tensión e incluso echarle unas risas. Y con esto acabo esta aproximación hacia los arquetipos en los personajes y les espero en el siguiente capítulo de Hacemos una webserie ¡Gracias!